estándares que hay para el manejo de servicios pero bueno nosotros debemos comprender ahora sí ya visto desde una implementación muy específica que un servicio web si utiliza y está basado en un conjunto de protocolos y estándares esto nosotros vamos a ver que existen lenguajes y protocolos de comunicación ok entonces esto es muy importante porque particularmente en la tecnología de servicios web como fue que nació permite que aplicaciones que fueron desarrolladas en lenguajes de programación distintos y en sistemas operativos distintos y no solamente lenguajes sino también el sistema operativo pues puedan ser se les pueda generar sus interfaces de comunicación en forma de servicio para que se puedan utilizar para que se puedan ofrecer esos componentes y que se puedan realizar una interoperabilidad verdadera entre aplicaciones muy heterogéneas y aquí sí vamos a ver que un servicio visto desde esta tecnología es un componente de software reutilizable distribuido y ofrece una funcionalidad concreta el servicio web es independiente del lenguaje de programación y también es independiente de la plataforma de ejecución o sea no nos preocupa ni el lenguaje ni el sistema operativo y bueno pues se accede a ellos a través de protocolos vamos a ver viene los servicios web no es un no es no es nuevo bueno no es una arquitectura nueva proviene de todo lo que ustedes seguramente ya estudiaron en sistemas distribuidos si no me equivoco yo creo que ahí ustedes vieron lo que fueron las arquitecturas distribuidas específicamente son arquitecturas basadas en objetos ok entonces entre algunas de las que posiblemente ustedes estudiar estudiaron esta de com corva y rmi que antes pues era de son ahora es de oracle no este es ya básicamente entonces las arquitecturas distribuidas pues si tienen su historia tienen muchos años en los sistemas distribuidos porque su propósito era particularmente el manejar objetos para la comunicación en aplicaciones distribuidas si entre estas aplicaciones distribuidas o arquitecturas distribuidas de com era de microsoft que microsoft no dejó las arquitecturas distribuidas simplemente también se movió a servicios no ese es ese es el pequeño cambio que hizo pero como ven nosotros siempre hemos tenido la necesidad en computación de comunicar una máquina con una máquina ve que están en diferentes partes del mundo y que nosotros necesitamos que alguna aplicación de cada una de estas pues de una aplicación se haga la invocación o la ejecución de un procedimiento de una aplicación que está en el otro lado y que se devuelva un resultado ok en la arquitectura de com pues teníamos esto no exactamente el protocolo de comunicación que que se daba el formato del mensaje vean esto que se llama que está aquí se llama interfase definición language o interface definición language que este es el equivalente al contrato ok en lo que es un soa este IDL es el contrato que es en donde viene la especificación de lo que hace el servicio etcétera también tenemos un mecanismo de localización no sé si ustedes llegaron a hacer uso de este decom pero existía o existe verdad hasta la fecha un windows registry que era como un sitio a donde se iba y se consultaba que interfaces estaban disponibles para poder ser utilizadas y en cada uno por ejemplo en el lado de la de la aplicación de un lado de la aplicación que iba a invocar a otra se creaba un proxy basado en el lenguaje de descripción y en la contraparte existía un stop también basado en el lenguaje de descripción y este NDR pues básicamente es el protocolo de comunicación que se está utilizando para hacer la petición y la respuesta en corva es la misma arquitectura que cambian bueno pues cambian las tecnologías por supuesto no aquí nuevamente vamos a ver cómo existe para el contrato el interface definición language pero este omg es el object management group que es un grupo muy fuerte que cobró mucha popularidad porque además son los que desarrollaron corva que además es una infraestructura muy buena muy fuerte pero muy complicada no sé si ustedes habrán hecho ya alguna implementación basada en corva es muy complicada pero era de este grupo no de la object management group y ellos igual vean cómo tenemos los mismos roles no tenemos esta máquina que va a ser una petición basada en la interfaz la definición de la interfaz hacia una máquina B y esta bueno pues lo recibe con este que es un esqueletón no también basado en esta definición y el protocolo de comunicación que ellos tienen pues es este CDR así se conoce montado sobre un IOP este es también de la object management group y pues este está sobre un TCP no básicamente lo que lo que hay aquí es un protocolo de la capa de aplicación montado sobre un TCP entonces el descubrimiento del servicio se hace en un tipo como de repositorio que se conoce como naming service ¿no? así se publican las interfaces y así se obtiene la descripción para poder crear el stop y el esqueletón ¿ok? entonces este es el corva y en la parte permítanme en la parte de Java RMI que es este creo que si hay muchas prácticas aunque hay muchos profesores en la UAM que ponen este que les ponen esto un ejercicio ¿no? un ejercicio ¿no? de este tipo si es una infraestructura de objetos distribuidos sin embargo lo que ustedes iban a ver en este Java RMI es que no hay interoperabilidad entre lenguajes aquí es solamente Java si pueden superar básicamente la parte del sistema operativo pero no el lenguaje Java RMI es una arquitectura de objetos distribuidos para Java ¿no? o sea está hecho para comunicar sistemas distribuidos basados en Java y aquí nosotros vamos a ver bueno nuevamente este es el protocolo sobre el cual se hace el el montaje ¿no? del envío de la petición y de la respuesta aquí no se utiliza un lenguaje de descripción de interfaz sino directamente las interfaces de Java porque Java pues tiene este recurso con el cual ustedes definen particularmente eso este interfaces y que son simple y sencillamente los prototipos o las plantillas de los de los programas ¿no? y cuando ustedes van a hacer la interoperabilidad pues crean un objeto stop y en la contraparte tienen un esqueleto entonces esto es la arquitectura de objetos distribuidos de Java RMI bien ¿por qué estamos viendo esto? bien todo esto son antecedentes importantes de los servicios web específicamente de la implementación que nosotros vamos a ver en todas estas arquitecturas de objetos distribuidos pues tenemos las diferentes tecnologías que ya vimos desde los formatos del lenguaje del mensaje tenemos la descripción y también tenemos el tipo de recurso en donde se publican las interfaces ninguna de estas arquitecturas ninguna de estas implementaciones particularmente superan todo lo necesario para hacer interoperabilidad de lenguajes completa media interoperabilidad de las plataformas etcétera y como ven ustedes por ejemplo en lo que es el todo lo que es el mensaje el intercambio de mensajes pues es en diferentes lenguajes utilizando diferentes protocolos la definición la definición la definición de las interfaces también utilizan muchas variantes no están homogeneizados o sea no están en un común este de definición ok y eso pues agrega problemas a la intercomunicación en los sistemas distribuidos entonces bien en la arquitectura orientada servicios nosotros vamos a ver que gracias a la aparición de xml y de la evolución de todas las tecnologías de internet desde los años 90 pues se empiezan a desarrollar infraestructuras que nos permiten superar problemas que antes este pues no no era tan fácil no primero siempre vamos a aprovechar nosotros como base los protocolos que son de protocolos que se utilizan principalmente para la comunicación en internet como básicamente es el http o cualquiera otro basado en el en los protocolos de comunicación no como el tsp entonces aquí surgen estos tres que nosotros vamos a empezar a estudiar bueno principalmente vamos a estudiar ahora SOAP WSDL vamos a dar un breve repaso de lo que es UDI y EBXML porque estos son infraestructura importante que en la actualidad se sigue utilizando para hacer e-business no o negocios electrónicos no o negocios electrónicos entonces vamos a ver nosotros este estas primeras tecnologías cómo resuelven y en qué están basados y cómo es que verdaderamente superan los problemas de heterogeneidad que existen aquí está la arquitectura de objetos distribuidas de un de web service que es el el la implementación no vean tenemos nuevamente los mismos roles aunque aquí bueno este dice servicio web este es el proveedor de servicios el consumidor de servicios sería la aplicación cliente ok y el registro de servicios pues sería este registro UDI que muy bien pudiera ser UDI o el otro que es el EBXML ok entonces tenemos estas opciones de en la parte de la arquitectura de objetos distribuidos de los servicios web muy bien un servicio o un proveedor de servicios que es por donde vamos a comenzar que es lo que hace bueno pues es un desarrollador de software lo que va a hacer es que va a generar un servicio o varios no tiene que ser solo uno puede generar varios servicios y el servicio que genere este proveedor pues lo va a generar mediante una descripción del servicio y esa descripción la va a publicar en algún repositorio o la hace pública en términos generales en una IP con un puerto ok eso es que algo sea público entonces este proveedor publica su descripción del servicio después el cliente o la aplicación lo que va a hacer es buscar descripciones de servicio que necesita o que quiere utilizar o que quiere incorporar dentro de alguna de sus aplicaciones para eso pues entra algún registro o algún sitio web en donde hay servicios y él debe de obtener una copia de la descripción del servicio ¿para qué? pues para que pueda ver las características, qué es lo que pide, cómo se debe de invocar, con qué protocolos, cómo lo va a llamar entonces el cliente obtiene una copia de esta descripción y lo que hace una vez que ya tiene la descripción puede realizar con el proveedor de servicio este cliente con el proveedor del servicio puede tener una comunicación directa a través de la descripción del servicio que es este WSDL y una vez que tiene bien toda la información para poderse comunicar con el proveedor del servicio puede entonces realizar la invocación a los servicios o al servicio en particular que le está ofreciendo este proveedor nosotros necesitamos para poder crear y desarrollar servicios en esta infraestructura pues necesitamos primero conocer XML, también conocer cómo funciona SOAP y también cómo se generan las descripciones de servicios en WSDL ok, aquí está esta arquitectura mucho más aterrizada perdón bien, entonces vamos a ver estas tecnologías en este orden vamos a ver XML, SOAP sobre HTTP por supuesto y WSDL aquí están las características de los servicios web ya los mencionamos brevemente con respecto a la interoperabilidad, encapsulación la disponibilidad, que esto es algo de lo que sí adolecen muchísimos servicios es que pues estén exactamente eso siempre prendidos que estén a disposición para ser invocados y utilizados en cualquier momento y eso pues no siempre es así, o sea, a veces sí, este, por alguna razón los servicios dejan de estar o de estar disponibles o cambian o cambian hasta de sitio y normalmente pues ni nos enteramos, ¿no? pero eso es una característica deseable entonces, bien, en el término de interoperabilidad pues los servicios deben de ser capaces de ofrecernos las interfaces de comunicación a través de las cuales podamos hacer un emparejamiento de ellos y permitir eso precisamente que las organizaciones puedan interactuar interactuar a un nivel de aplicaciones, ¿sí? hacer el intercambio de datos de forma automatizada sin que tenga que haber personas intercambiándose ni siquiera por correo, información o fuentes de datos, etc. o sea, que esto se logre completamente de manera automática la encapsulación, otra característica importante que estos son características inclusive que sí vienen de los paradigmas de programación orientados a objetos aquí vamos a ver que un componente no debe de ofrecernos o no vamos a tener acceso a su lógica interna, ¿no? no vamos a saber cómo realiza el cálculo, no sé, de los impuestos de la renta, etc. o sea, esto solamente vamos a recibir el resultado nunca vamos a tener a nuestra disposición el código fuente de los servicios web solamente sus interfaces de comunicación entonces, bueno, además de que las aplicaciones no necesitan conocer esos detalles la disponibilidad, pues que siempre esté disponible que es una cosa que sí, sí adolecen muchos de los servicios bueno, me voy a ir un poquito a esta parte en donde comencemos a ver lo que son las tecnologías que necesitamos comprender por ahora comprender porque como desarrolladores no vamos a tener que escribir directamente esta codificación pero sí debemos de ser capaces de leerla entonces vamos a comenzar a estudiar XML si es que no lo han visto nunca antes, no importa aquí vamos a ver una pequeña explicación de lo que necesitamos para poder leer todo lo que son las descripciones de los servicios ok entonces primero XML lo vamos a ver pues este es un lenguaje de marcas extensible pero este sí podemos literalmente describirlo como si fuera un meta lenguaje porque a partir de XML nosotros podemos crear definiciones de otras cosas y entonces vamos a ver aquí este ejemplo que es un ejemplo de lo que es un documento de XML y el esquema para empezar en XML nosotros vamos a encontrar documentos que están en XML los documentos en XML siempre deben de ser válidos ¿qué quiere decir que sean válidos? quiere decir que están construidos con respecto a un esquema todo documento en XML se debe de verificar o validar con respecto al esquema entonces vean aquí en este documento siempre vamos a ver que los documentos en XML comienzan con esta etiqueta por supuesto que es XML y la versión en la que se encuentre pero vamos a ver que la validación de los documentos se va a hacer con respecto a un espacio de nombres cuando ustedes vean en un documento de XML esto que es el NS dos puntos significa namespace el namespace es como hacer una referencia es como hacer una inclusión ¿no? de algo entonces esto que está aquí lo vamos a ubicar de este lado van a ver que este es el en este esquema tenemos esta definición que dice que el XML namespace tiene este TNS es el target namespace ¿ok? entonces básicamente esta validación se está haciendo con este target namespace es este ¿no? particularmente entonces lo que yo uso aquí pues debe de haber sido definido en este esquema y normalmente en los esquemas de XML nosotros vamos a tener tres tipos de elementos uno es el elemento complex type otro es el simple type que aquí no hay ningún simple type y el otro es el tipo element ¿ok? entonces un complex type como este que está aquí vean donde empieza y donde acaba pues me permite definir la estructura para una etiqueta de persona ¿sí? este complex type es como si estuviéramos definiendo un tipo de datos pues definido por el usuario ¿no? entonces esta es una definición que vamos a hacer para persona y tiene una secuencia esta secuencia no es un orden es un conjunto ¿ok? no significa que primero uno y después el otro no es el conjunto de elementos que contiene este tipo entonces este tipo persona tiene un elemento que es name y otro que es age y el elemento name es un string y el elemento age es un doble ¿ok? y luego más abajo que pareciera bueno de hecho es como de forma recursiva tenemos otro elemento dentro de este mismo x y zz tenemos otro que es estudiante vean y estudiante es de tipo persona entonces yo puedo usar etiquetas estudiante y etiquetas persona a partir de esta definición y como ven en este documento este es el documento que está utilizando estudiante que viene de esta definición y utiliza la etiqueta david smith y edad 38 y aquí cierra la etiqueta ¿ven? entonces un esquema es en donde se define lo que se puede utilizar para construir documentos en xml ¿ok? y nosotros vamos a ver muchísimos documentos en xml de aquí en adelante ¿por qué? porque todo lo que es la tecnología de servicios web está montada sobre xml ¿ok? bien vamos a ver entonces ahora que ya dominan xml pues vamos a ver que es SOAP que es el protocolo de comunicación SOAP también como protocolo de comunicación está basado en xml como ustedes pueden ver está construido con etiquetas está construido con esta indentación de etiquetas hay una definición de este SOAP como lenguaje ¿ok? y este es un protocolo de comunicación para el intercambio de mensajes entre endpoints de una cadena de servicios ¿no? entonces bueno pues está basado en xml se puede montar sobre http smtp pueden aprovechar todos los tipos mime para hacer el envío y recepción de objetos de tipo mime en SOAP etcétera o sea es muy amplio este protocolo aquí vamos a ver esta estructura general que tiene SOAP sobre http esto es un ejemplo de una de un mensaje post en http y contiene lo que es el endpoint reference y un mensaje que dentro del mensaje vamos a encontrar un sobre si ustedes se fijaron esta parte de acá arriba comienza con este SOAP envelope este es el sobre tiene un sobre o sea tiene esa definición como de un sobre con una cabecera y con un cuerpo bien y aquí fíjense el SOAP endpoint reference en que consiste para empezar nosotros necesitamos la IP a donde vamos a hacer la comunicación con el proveedor del servicio también necesitamos el puerto pero como es un puerto por default si ustedes se fijan aquí pues estamos utilizando el protocolo HTTP cuál es el puerto HTTP no se les olvide que es el protocolo de comunicación de los servidores de web entonces su puerto es el puerto 80 ok y pues este host que tenemos aquí con esta URL se traduce mediante el servidor de nombres a una IP siempre podemos conocer la IP de cualquier sitio y el nombre del objeto que vamos a llamar bueno este es un catálogo de productos y específicamente el método que vamos a utilizar que vamos a llamar de ese catálogo de productos es get price entonces aquí ustedes van a ver en el swap endpoint reference como lo primero que aparece esto es http este es el protocolo de comunicación http en un mensaje de swap sobre http siempre vamos a ver las comunicaciones básicas de http primero y ya después viene lo que es el swap en la parte del envelope nosotros vamos a ver el envelope o el sobre de swap como es un conjunto de etiquetas y el envelope se divide en dos en una cabecera y en un cuerpo ven entonces en este ejemplo en este ejemplo nosotros tenemos un caso de un cuerpo vean aquí ya está el header y en este body con el get price el get price tiene esta dirección que es este catálogo de productos y luego ya viene el nombre del producto y el tipo y esto que ven aquí es el valor básicamente se está llamando a este método get price pasándole como parámetro este valor que se está haciendo pues está pidiendo el precio de este producto ok y como resultado de esto recuerden que SOAP viaja sobre http tenemos siempre la respuesta de http esto significa que es que si lo encontró y que ahí va el resultado ok siempre está un protocolo sobre el cual se monta SOAP y de ahí viene nuevamente este envelope y dentro del envelope vamos a encontrar en el body la respuesta al método de get price con el sufijo response y el precio del producto pues va a venir aquí dado en este tipo flotante y aquí está entonces esta es la forma como se complementa básicamente SOAP es un protocolo basado en XML que viaja sobre algún otro protocolo de transporte de internet y con eso nosotros estamos logrando una comunicación independiente del lenguaje de programación e independiente del sistema operativo bien ya que vimos XML SOAP vamos a estudiar un poquito WSDL y aquí primero que nada vamos a ver que WSDL se utiliza para la descripción de servicios ok en la descripción de servicios nosotros tenemos el equivalente de lo que vimos en todas las arquitecturas de objetos distribuidos que era el IDL que es el interface definition language o lenguaje de definición de interfaces entonces todo servicio debe de tener una definición pues a partir de la cual nosotros podamos saber cómo lo uso cómo lo llamo cómo se llaman los métodos que me ofrece qué parámetros me pide y qué es lo que me va a devolver eso todo eso debe venir en WSDL y para no variar en WSDL está basado en XML entonces nuevamente tenemos que ver cómo se lee el WSDL ok entonces bien vamos a ver esta de lenguaje de descripción de servicios que además ya tiene varias versiones empezó en WSDL 1.0 después salió el 1.1 existe el 2.0 pero ahora con la evolución de servicios pues como que se abandonó mucho ya el desarrollo de versiones de WSDL gracias a la aparición de los servicios tipo REST pero muchos servicios se mantienen existen están en WSDL entonces aquí vamos a ver que en una descripción de servicios por supuesto vamos a encontrar información del servicio pero exactamente qué clase de información vamos a ver los port types los bindings que tiene el servicio y los mensajes principalmente estamos utilizando las versiones de WSDL 1.0 y 1.1 porque son la mayoría de las herramientas y recursos con los que contamos siguen generando servicios en esas versiones entonces este en el vamos a ver estos elementos vean ustedes para poder navegar en un servicio van a tener que empezar desde abajo aquí se ve como al revés pero es desde abajo voy a salirme de aquí un momento para que vean unas descripciones de servicios ahorita les voy a pasar las urls para que ustedes las puedan ver también y navegar y y Gracias por ver el video.